¡Gracias! Solo le pido a Dios, que el galardo me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me haga perder la otra mejilla, que eso es que una garra me hará en esta suerte. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, que su monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!